Estos días en el GIF estamos presentando principalmente nuestra propuesta de valor 360 para todos nuestros clientes de hostelería. También estamos aprovechando la feria para presentar nuestra nueva gama de café ecológico, así como café de especialidad. Y un nuevo modelo relacional también con el mercado. También estamos anunciando una nueva categoría que vamos a empezar a comercializar, que ya hemos empezado a comercializar en alguna de nuestras delegaciones, y es la categoría de vinos. Vinos que nos están embotellando algunas de las más prestigiosas bodegas de este país. Por comentaros un poco de detalle en cuanto a café, deciros que presentamos nuestra gama de mocae maestro con la categoría de café ecológico, con dos referencias. Una de ellas es un café natural arábica, 100%, con un origen de Etiopía, Brasil y Perú, lo que da una presencia en taza extraordinaria. Es un café que os invito a tomar en nuestro stand cuando queráis porque de verdad que la experiencia es espectacular. También lo acompañamos de nuestro café profesional maestro, descafeinado. Es un café natural, está descafeinado por un método muy natural, que es el método Canadian Water, que es el método menos invasivo que podemos hacer para descafeinar el café. Esto lo acompañamos también de nuestro café de especialidad. Es un café de un único blend, es un blend de Papúa, Nueva Guinea. Es una experiencia sin igual y no solamente lo acompañamos el blend y el café en sí, sino que todo esto lo acompañamos de un modelo de formación, con un modelo que ya llevamos explorando durante muchos años, pero que lo seguimos evolucionando, que es Mokai Academy, porque nosotros entendemos que tan importante como pueda ser el producto también son las manos del barista a la hora de extraer el café y dar una experiencia en taza espectacular. Creemos que con estas tres nuevas referencias completamos nuestra gama de valor a la hostelería y sin duda damos un paso más en convertirnos en uno de los principales actores dentro del mundo del café. Nuestra propuesta de valor es una propuesta que no sale tampoco de una teoría. Hemos analizado las necesidades de más de 35.000 clientes a nivel nacional y hemos buscado las mejores soluciones para apoyar el día a día del canal de hostelería de todos estos clientes. No es lo mismo la oferta de valor que podemos desarrollar para un bar de tapas del Estrarradio de Barcelona que para un restaurante de carta que podamos tener en el centro de Madrid. Hemos desarrollado dentro de otra propuesta de valor el e-commerce. Es una página web donde el cliente va a poder realizar su pedido por cualquier dispositivo, a través de un móvil, a través de una PDA, a través de su ordenador, en cualquier momento, y que no solamente va a ser una página para obtener pedidos, va a ser una página en la cual vamos a poder recibir todas sus sugerencias, en la cual él también va a poder disfrutar de estos cursos que estamos comentando, tanto de Mokai Academy como cursos que vamos a presentar también de todo lo relacionado con la cocina, así como también aquellos desarrollos para sus empleados, o sea, de cómo dar un servicio excelente en el establecimiento y muchas más cosas que iremos relevando poco a poco. Si tuviera que resumir, yo resumiría principalmente en dos retos. Uno, la sostenibilidad. Es un modelo, es un canal, es un sector que está muy sensibilizado con la sostenibilidad. Nosotros también, como marca Calidad Pascual, llevamos, no ahora, sino ya muchos años, con esta sensibilidad, lo llevamos dentro de nuestro ADN, y por irnos a la historia reciente, ya desde el 2009, estamos evolucionando en un modelo, tanto de reparto de nuestros productos al canal de Oreca, como la comercialización de los mismos sostenibles. Sin ir más lejos, este año hemos presentado una flota de 500 vehículos a nivel nacional, todos son híbridos enchufables y vehículos eléctricos, con lo que pretendemos, de alguna manera, reducir la huella de carbono en un 25%. El otro gran reto que viene desde el sector es la digitalización. Es un sector que está plenamente digitalizado. De hecho, nosotros mismos, como consumidores, cuando optamos por un restaurante, lo primero que hacemos es intentar saber de ese restaurante. Podemos reservar a través del móvil, podemos también conocer los menús y las ofertas de estos restaurantes, y nosotros tenemos que apoyar también toda esta digitalización. Estamos apostando por un modelo, lo hemos denominado Digitalízate, y somos parte de un grupo donde trabajamos con dos startups, que son Camarero10 y MyChat Tools, que junto con el Banco Santander ofrecemos un paquete completo a los teleros, sobre todo a los teleros independientes, para que puedan, bueno, pues desde coger la comanda y automáticamente pasar el pedido a cocina, así como también a la hora de pagar, que puedan fraccionar la factura, si es esta la demanda de los clientes, como conocer los platos preparados, su escandallo de costes, incluso el stock de la materia prima y transmitir esos pedidos directamente a sus proveedores. Creo que nosotros, como líderes de hostelería, tenemos que apostar también por seguir apoyando al sector y hacer el día a día más fácil del canal de ORECA. Para nosotros, HIIT, bueno, es la feria de referencia. El canal, el sector de hostelería, es uno de los pilares estratégicos de crecimiento de calidad pascual, y HIIT es la feria de referencia. Son cuatro ediciones las que llevamos con HIIT. Estamos desde el principio en HIIT, vamos a seguir estando en HIIT y es una feria donde nos permite presentar estas novedades, donde nos permite también relacionarnos y participar con nuestros clientes, con nuestros partners y sin duda, bueno, pues es algo que valoramos de una manera muy satisfactoria para nosotros. ¡Gracias!